¡Echale, compadre! ¡Suelo bonito! ¡Uh! ¡Uh! Las muchachos y muchachos que pronto voy a escuchar Las muchachos y muchachos que pronto voy a escuchar Esta cumbia de mi rancho que pronto va a acabar Esta cumbia de mi rancho que pronto voy a escuchar Yo paso adelante, yo paso atrás, me muevo el tenero Me sabe malar, paso adelante, yo paso atrás Me muevo el tenero, me sabe bailar Anda la chata, ven a bailar Esta cumbia de mi rancho que pronto voy a escuchar Vamos a bailar muchachos, vamos todos a gozar Me paso adelante, yo paso atrás Me muevo el tenero que sabe bailar Me paso adelante, yo paso atrás Me muevo el tenero que sabe bailar Me paso adelante, yo paso atrás Me muevo el tenero que sabe bailar Me paso adelante, yo paso atrás Me muevo el tenero que sabe bailar Anda la chata, ven a bailar Es la cumbia de mi rancho, anda la chata, ven a bailar Es la cumbia de mi rancho que pronto voy a escuchar Es la cumbia de mi rancho que pronto voy a escuchar Vamos a bailar muchachos, vamos todos a gozar Es la cumbia de mi rancho que pronto voy a acabar Paso pa'lante y paso pa' atrás Mueve la tienda y pasa pa' mal Paso pa'lante y pasa pa' atrás Mueve la tienda y pasa pa' atrás Ya los enanos ya se buscaron Porque la enana la peñizcaron Ya los enanos ya se buscaron Porque la estana la peñizcaron Y ese chiquito y ese granote Hace una rueda a los cuajolotes Y ese chiquito y ese granote Hace una rueda a los cuajolotes Ya los enanos ya se enojaron Porque la enana la peñizcaron Ya los enanos ya se enojaron Porque la enana la peñizcaron Y ese chiquito y ese granote Hace una rueda a los cuajolotes Y ese chiquito y ese granote Hace una rueda a los cuajolotes Ya los enanos ya se enojaron Porque la enana la peñizcaron Ya los enanos ya se enojaron Porque la enana la peñizcaron Y ese chiquito y ese granote Hace una rueda a los cuajolotes Y ese chiquito y ese granote Hace una rueda a los cuajolotes Ya los enanos ya se enojaron Porque la enana la peñizcaron Y ese chiquito y ese granote Hace una rueda a los cuajolotes Ya los enanos ya se enojaron Porque la enana la peñizcaron Ya los enanos ya se enojaron Porque la enana la peñizcaron Hace una rueda a los cuajolotes Hace una rueda a los cuajolotes Hace una rueda a los cuajolotes